Chino Flores, en la guitarra José Rubio, en la otra guitarra Tento viejo, como buscador personal mío Y esta canción, se la queremos dedicar No, tú no, tú estamos hartos, tú estás filmando Se la queremos dedicar, no sé acá, pero aún no tenemos Pero allá en España, se le queremos dedicar el especial A esa élite corrupta política, que lo único que hace Es sacarles los impuestos para vivir como reyes Como hijos de puta, mientras nos quitan la educación pública Nos quitan la sanidad pública Y veremos si algunos tenemos tensión Pero sobre todo, para ese gran peinado rubio extraño Que se llama Donald Trump Para ese gran fascista, y para todos los fascistas Los fracasos de puta del mundo Os damos un consejo ¡No contéis con esto! ¡No! 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 ¡No!